Bueno, estamos en el dispositivo territorial comunitario, el DTC de Barrio San Benito, terminando una semana en donde hemos estado trabajando acá con el tema de la descentralización de los programas de la Secretaría de Desarrollo Humano, y también hoy acompañados por el programa de castraciones, que es muy buscado, sobre todo en estos barrios donde hay muchos animalitos. Podemos decir que al margen de que traemos todos los programas, hay algunos que trabajan mucho más que otros, como es el caso acá en la zona sudeste, del tema de nuestra dirección de discapacidad. Venimos, resolvemos los casos y también brindamos información para que la gente sepa que puede recurrir a nosotros cuando necesite de nuestros servicios. Esta semana estuvimos acá con el programa para seríacos, también está el área de la mujer, que ya está descentralizada desde hace mucho tiempo, pero que siempre nos acompaña. Está también la prevención de consumos problemáticos, y como decía, el tema de discapacidad y también adultos mayores. Así que una semana realmente muy positiva en la zona sudeste de la ciudad. La semana que viene también se realizará la misma jornada en diferentes dispositivos. Así es, la semana que viene vamos a estar visitando otros barrios, porque la idea es de que vaya el servicio de la municipalidad a la comunidad directamente, y esta es una manera de lograrlo. Gracias. 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 Gracias.